Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión nueva, un meetup nuevo. Estamos súper contentos de poder presentar este tema. Voy a comenzar a contarles un poquito sobre nosotros, qué hacemos, por si alguien acá es nuevo, y si ya han escuchado quiénes somos, se lo repetimos, para que no se olviden. Entonces, denme un segundo, voy a proyectar. ¿Me pueden avisar, por favor, si pueden verlo, chicos? Por fácil. Sí se ve. No. Ya. ¿Quiénes somos? Somos una comunidad global sin fines de lucro que busca promover soluciones de problemas de manera creativa, buscando la intersección entre la tecnología y derecho. Nace en Brooklyn, Estados Unidos, en el 2012, y actualmente está en 194 ciudades. En Perú, por ejemplo, estamos en Lima y Arequipa. Es el movimiento de innovación legal más grande del mundo. ¿Qué no es Legal Hackers? Para poder entender qué más o menos hacemos, tenemos que decir qué es lo que no hacemos. No somos una entidad comercial, no somos una asociación gremial, no somos un grupo de lobby político, y no somos un grupo de investigación de seguridad, y tampoco hackeemos cuentas. Porque nos han contado, muchas veces nos escriben tratando de pedirnos que hackeemos cuentas, pero no lo somos, y no hacemos eso. Somos una comunidad de voluntarios neutral y abierta a cualquiera. Somos una comunidad de abierta, ¿por qué? Porque dentro de toda la gente que se encuentra hoy en día suscrita a nuestros meetups, que han sido ponentes, o que forman parte de esta comunidad, encontramos abogados, académicos, investigadores, tenemos artistas, diseñadores, emprendedores, tecnólogos, y muchas profesiones más. Legal Hackers Lima, nace en el año 2018. Somos parte de Legal Hackers Internacional, más de 1.900 miembros, y hemos organizado más de 20 eventos a la fecha. Acá les voy a presentar a los chicos que formamos parte del capítulo de Lima, tenemos a Adriana Paredes, Adriana Tapia, Alvaro Castro, Felipe Gamboa, Miguel Morachimo, Rafael Santín, y bueno, yo Paola. El día de hoy, tenemos un evento que personalmente me parece súper interesante. Vamos a trontar con un grupo de emprendedores tecnológicos, por así decirlo. Les paso, no sé exactamente creo que a quién le tengo que pasar el micrófono, creo que Álvaro, tú nos vas a contar un poquito más sobre lo que vamos a escuchar hoy día, y nos vas a contar sobre los superponentes que tenemos hoy. Entonces, te paso la posta y me despido. Gracias, Pau. Nada, bienvenidos a todos a este nuevo Meetup de Legal Hackers Lima. El tema de hoy es un tema súper bacán porque vamos a hablar de, en forma amplia, innovación en el sector legal, en la industria de servicios legales, como querramos decirle. Y para eso hemos, sobre todo estamos, le damos la foto actual, porque el tema de, el tema de innovación es algo que evoluciona. Y la foto, y queremos saber un poco cuál es la foto que está hoy y hacia dónde nos vamos, ¿no? Y innovación legal no solamente referido a temas, este, puramente tech, aunque es un, aunque es muy importante, sino inclusive algo más, es un poquito, un poco más, este, tal vez filosófico de cómo se puede innovar a nivel de servicios legales. Y para eso tenemos a tres equipos, digamos, presentes, digo, iba a decir tres personas, pero en realidad algunos tienen, algunos tienen un equipo completo acá. Son, dos, son dos, dos, dos legal tech, dos startups de legal tech, una con más, con más tracción que la otra, más antigua, y a una, a un, no les gusta esa palabra, pero una especie de clínica jurídica, un centro de innovación que se está incubando dentro de la Universidad, dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Así que voy a presentarlos brevemente y luego les voy a dar el micrófono para que se presenten a ustedes y por supuesto a las organizaciones que representan. Entonces, en primer lugar está Daniela Vargas, voy a mencionar a los que están de todo el equipo, pero es por ALO, ALO es ALOW, ¿no? Para que se entienda, ALO es una, es una startup legal tech de reciente creación y está, bueno, quienes nos van a comentar sobre ella está, en primer lugar, Daniela Vargas, pero también está, por supuesto, el equipo es, este, Paolo Bejarano, Valeria Briñole, Ana Lucía Tawai, José Chamán y Daniela, para presentarla, ella es bachiller en Derecho por la Universidad del Pacífico, especializada en temas laborales y cofundadora de ALO, una plataforma virtual que permite a los emprendedores automatizar documentos legales necesarios para la ejecución de sus actividades y conocer los beneficios de los negocios, de la adecuación de los negocios al marco legal. El equipo de ALO tiene interés de brindar conocimiento a las personas y mostrar que el derecho puede estar al alcance, al alcance de todos. En segundo lugar, tenemos, vamos, estamos con Diego Razuri, Diego Razuri es fundador de Legally.pe, es la primera startup de Legal Tech en el Perú que busca simplificar los trámites para emprendedores mediante una plataforma web y desde Legally se diseñan sistemas de servicios online enfocados en transformar la experiencia legal del usuario, cortando la brecha entre un servicio de calidad y un presupuesto exacto. Y por último y no por menos, no por lo menos importante, Sebastián Gostales, Sebastián es bachiller en Derecho también por la Universidad del Pacífico y es cofundador de La Cápsula, una organización integrada por estudiantes de la Universidad del Pacífico que busca empatizar para innovar en la industria legal, Sebastián es un creyente del poder de la empatía para generar transformación y un entusiasta del storytelling, actualmente se dedica a construir proyectos alrededor del diseño y la innovación en su margen legal. Así que, bienvenidos, bienvenidos a todos los equipos y en primer lugar le doy el micrófono a Daniela para que nos cuente sobre algo, ¿no? Y ya después vamos a ir con las preguntas. Perfecto, muchas gracias Álvaro, muchas gracias al equipo de Legal Hackers por invitarnos y gracias a todos los que nos están viendo por el interés que tienen al tema de innovación legal actualmente. Les hemos preparado una cortita presentación, actualmente también vamos a dar esta presentación junto con Paolo Bejarano, así que mientras hago la presentación lo comparto. Uy, gracias Vale. Perfecto. Entonces, nosotros somos Alou, nosotros nos encargamos de la elaboración automatizada de documentos legales para emprendedores. Nos preguntamos ¿por qué nació así? Nuestro propósito principal es hacer el derecho más accesible para todos y la pregunta es, Daniela, ¿qué tan fácil es ser accesible? Es colocar las palabras de manera sencilla al alcance y mediante una plataforma que no sea de complicado uso. Siguiente, por favor. ¿Qué ocurre? Existe un gran problema. Para emprendedores y MIPES, elaborar documentos legales hoy día implica mucho tiempo y esfuerzo. ¿Por qué? Es correcto, pueden entrar a Google en buscar y carta poder, política de privacidad, carta de renuncia. Sin embargo, hay dos temas que tienen que darse cuenta. La primera, la exposición al peligro y no saber lo que van a conseguir, lo que van a encontrar y tampoco la fuente, si es fidedigno o no, o si inclusive aplica a Perú o no. Lo segundo es que implica un alto costo. ¿Por qué? Es un emprendedor, recién está empezando y no sabe muy bien cuáles son los pasos para poder adecuarse a las nuevas regulaciones que está pidiendo el gobierno para poder ser transparentes y estar completamente formalizados. Usualmente puedes requerir un abogado o también tienes que buscar empresas que quizás te puedan apoyar en estas situaciones, pero que tienes que tardar uno o dos, tres días. Y lo último, te expones mayor a riesgo. Cuando tú no tienes a la mano documentos que permitan enfocarte o, por ejemplo, regular las acciones que tienen dentro de tu empresa, dentro de tu emprendimiento, una política de datos, una política de privacidad, una política de cookies, te expones al riesgo de alguna sanción o de un incumplimiento de una tercera parte. No, por eso nosotros, siguiente por favor Ale, nosotros por eso creamos a Lou. Nosotros nos encargamos de elaborar documentos legales en minutos sin conocimientos legales y a un precio accesible. Daniela, ¿cómo que conocimientos, como sin conocimientos legales? Les explico rápidamente. La plataforma, al momento de ingresar, les ofrece una serie de documentos que están automatizados. ¿Qué es automatizar? Que es lo primero que se tienen que preguntar. Es que el usuario no tiene la necesidad de terminar de escribir completamente el documento. Simplemente coloca los datos principales, sus nombres, apellidos, identificaciones, el core del negocio y la plataforma lo genera automáticamente. Sin conocimientos legales porque lo que nosotros queremos es acompañar al emprendedor en los inicios, cuando este recién está alineándose a la vida legal, a la vida formal. ¿Qué vamos a ver? Nosotros tenemos bullets y pop-ups donde le indicamos al emprendedor qué tiene que llenar, dónde puede conseguir esa información. Vamos de la mano con él en el camino. Tenemos un tema didáctico para que ellos puedan llenar documentos y sepan qué información tienen que dar. ¿Y por qué un precio accesible? Porque en el mercado nosotros estamos en un rango de 0 a 50 soles a diferencia de otras cosas. Vamos a poner un breve ejemplo de cómo se realiza una automatización. Por ejemplo, pueden ver en el video, nosotros queremos iniciar un documento, buscamos en la página y queremos seleccionar la carta de renuncia. Le hacemos clic a la carta de renuncia, automáticamente se va a abrir la pantalla, colocas su nombre, a quién te vas a dirigir y lo principal, miren lo siguiente, pasos. Te preguntan si es, ¿estás dentro de los 30 días o hay un plazo mayor a 30 días? ¿Por qué eso es importante? Porque la plataforma misma te va a brindar qué párrafo necesitas para poder pedirle a tu empleador un tiempo menor. Ese es un tema que le va a importar al emprendedor. Vale, siguiente, por favor. Ya. Le explicamos. Una vez que la plataforma está lista y tú generas tu carta de renuncia, la computadora piensa sola. Si tú lo colocas que vas a renunciar dentro de los 30 días, automáticamente te van a colocar un párrafo que digan, por favor, señor empleador, me quiero exonerar del mínimo de 30 días. Sin que tú lo necesites y sin que tú lo sepas porque la plataforma ya sabe lo que te tiene que brindar. Luego de que termine esto y llenes los datos correspondientes, puedes descargar el documento y sin perjuicio de ello, se va a enviar a tu correo electrónico para que lo puedas usar en un formato PDF, amigable y que puedas ser impreso y utilizarlo al mismo tiempo. Siguiente, por favor. Pruébenlo tú mismo. Agarren sus celulares, ingresen a allow.pe y vean cómo funciona. Actualmente, en nuestra plataforma estamos migrando, estamos haciendo unas mejoras en mantenimiento, así que posiblemente van a tener una demora en la llegada del documento a su correo, pero lo pueden descargar abiertamente. Pruébenlo. Hay un montón de... Hay esta carta de renuncia que es una prueba gratis. Miren cómo funciona la automatización. No hay necesidad de hacer formularios. No hay necesidad de esperar días. Es en minutos. Y viene un tema más importante. Porque a lo uno se quiere quedar ahí en verdad el emprendedor algo, sino también... Vale. Siguiente. Nuestro propósito no se limita acá. Siguiente, vale. Nosotros vamos de la mano de que queremos crecer, pero queremos crecer apoyando e incluyendo a las personas que quizás no se encuentren en la capacidad de conocer ese tipo de información. Nuestro primer foco es los quechohablantes. Podemos ver las cifras, cuántos quechohablantes hay en el Perú al 2019. Y la pregunta es, ¿tenemos recursos que les permitan a ellos saber cómo conocer o qué documentos tienen que hacer para emprender o para saber cosas sociales? No hay. A lo que quiere ir de la mano no solo de ayudar al emprendedor, sino también de brindar ese tema de responsabilidad social de la mano brindándoles a través de un blog jurídico. Siguiente, vale. Información no solamente relacionada a los documentos legales, sino también información que les van a servir de temas sociales. Por ejemplo, cómo sacar un DNI, cómo inscribir a un recién nacido, que son parte de la sección social. Y acá, como pueden ver, tenemos en español y en quechachanca cómo formalizar una renuncia. Yo no solo te brindo el documento, alumno. Solo piensa brindarte el documento si no quiere que tengas la experiencia completa. ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son mis riesgos? ¿Cuáles son mis derechos? Eso es lo principal. Queremos personas informadas. Siguiente, vale. Nuestro equipo, como pueden ver, está conformado por Paolo Bejarano, José Chamán, Vale Brignole y Ana Lucía Tawada. Conjuntamente, nosotros pensamos y creemos de que el derecho se puede generar y confrontar y converger con la tecnología para poder crear un mundo mejor. Pero no estamos solos. De la mano estamos yendo junto con Álvaro Castro y Cecilia Khan y creemos un producto que pueda pensar para todas las personas sin exclusión y que poco a poco pueda llegar a muchas más personas que necesiten emprender. Siguiente, Vale. Para cerrar, les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes. Y lo principal, nosotros creemos que Allow tiene que ir de la mano de tus sueños. Estás emprendiendo, estás iniciando un nuevo negocio. Lo que nosotros queremos es que no lo dudes y que cuentes con nosotros. Que en minutos puedes tener las cosas que necesitan para este momento. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias, Dani. Bueno, quiero dejar un poco las preguntas para los tres en un momento posterior. Entonces, prefiero darle pase a Diego para que nos cuente sobre Legal. Bien, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Razzuri, fundador de Legal.pe o Legal.pe, como gusten llamarlo. Voy a hacer la... Voy a compartir mi presentación. Denme un minuto, por favor. Aquí está. Listo. Me confirman entonces, por favor, si la están viendo. Perfecto. Bien. Buenísimo. Este... Bueno, antes que nada, felicitaciones a Allow. De verdad, buenísima la startup. Me encanta sobre todo esto de la accesibilidad a los quechua hablantes. Es brutal. Los felicito por ello. Nosotros somos Legally, una startup también de Legal Tech, que se funda en el año 2017, con una intención muy similar a la de Allow, que es básicamente darle acceso a los emprendedores, a un servicio legal de calidad, pero a un precio exacto, a un precio adecuado al presupuesto de todo emprendedor. Y todo este afán nace con una misión, con un espíritu por detrás, que era básicamente que nosotros creíamos en que el Perú, el país, es un territorio que puede crecer con negocios formales. Y como tal, es algo que creemos que se puede dar. El tema está en que ser formal en el Perú es terriblemente doloroso. Si un emprendedor quiere iniciar un negocio, tiene dos opciones. O acudir donde un abogado que le puede prestar servicios de espléndida calidad, de excelente calidad, y satisfacer todas sus necesidades y pensar a futuro, pero es tremendamente caro también. La otra opción es acudir a una notaría donde va a ser maltratado, probablemente ignorado, simplemente porque la compra de su servicio de creación de empresa puede no significar algo relevante para el negocio de la notaría. Entonces, con dos opciones tan polarizadas, un emprendedor se ve desde el día de la creación de su empresa en un grave dilema, ¿no? Que es básicamente su bolsillo versus la complejidad de ser formal. Entonces, con esta problemática enfrente, mi equipo, mi socio fundador, que es Paul Braga y yo, pues nos pusimos manos a la obra y empezamos a trabajar utilizando el conocimiento técnico que ya teníamos asociado a las personas adecuadas para darle forma a un proyecto que no solo simplifique lo que es el trámite legal de un emprendedor, sino todos los requerimientos que éste pueda tener en una etapa temprana. Y todo esto a través de una plataforma que los acerque y que elimine la fricción de ir hasta una notaría a hablar con abogados que de repente no los vayan a hacer sentir cómodos o les vayan a hablar en un lenguaje que es completamente extraño. Para muchos de los que están presentes en esta presentación, pues los términos jurídicos pueden sonar muy sencillos de entender, pero para la persona común y corriente que se dedica a los negocios, la verdad es que no. Entonces, LEGALI nace con esta intención de digitalizar una atención que ofrezca una experiencia legal increíble, profesional, pero accesible. Una asesoría tan simple como la necesitan los emprendedores. ¿Qué sucede? Que identificamos que el 70% de las empresas comete errores legales que los pueden llevar al fracaso en su etapa temprana. Y conlleva esto a que la gran mayoría de los emprendimientos fracasen muchas veces porque no han previsualizado problemas que se pueden desencadenar como multas por el simple hecho de no tener sus libros contables legalizados en el plazo adecuado y descubren que tienen que pagar una multa dos años después de haber estado trabajando y todavía con intereses. Entonces, esto entre otros factores son los que generalmente llevan a los emprendedores al fracaso dentro de un ecosistema que es tremendamente duro trabajar y aún cuando han intentado ser formales. Entonces, para aliviar toda esta situación, Legally se construye bajo tres pilares o tres principios de servicio que nosotros planteamos. El Legally Roadmap es una ruta legal que nosotros le ofrecemos a los emprendedores donde en un orden prioritario les dejamos claro cuáles son las actividades, las acciones o los trámites que deberían desarrollar a lo largo de su carrera emprendedora, pero siempre en base a un presupuesto que sea adecuado a lo que nosotros entendemos como realidad de un emprendedor. Luego tenemos lo que es Legalidots, que es básicamente una plataforma de plantillas de contratos automatizados donde las personas pueden adquirir, por ejemplo, un contrato de confidencialidad, entre otros documentos, y no solo que operen de cara al emprendedor, sino también de cara a sus clientes, como conseguir contratos para clientes o contratos para proveedores también, de manera muy sencilla y a un costo bastante accesible, automatizando gran parte de lo que representa el trabajo legal de un abogado, horas hombre, considerando las horas hombre que tiene que invertir en el desarrollo de un documento, pues con tecnología esto tranquilamente se puede sintetizar a un clic. Luego tenemos el Legalidots, que es básicamente el soporte y una comunicación adecuada para un emprendedor. Es decir, eliminamos todos los términos complejos que vienen de la mano con una asesoría legal y les dejamos las cosas suavecitas al cliente para que las entienda en un idioma que sea digerible. Y no se preocupe tanto por estar entendiendo la complejidad de estos trámites, sino más que nada por sacar adelante su negocio. Hemos atendido distintas startups. Empezamos como tal atendiendo a las startups que iban pasando por Startup Perú, el programa que nosotros logramos ingresar. Y eso fue un buen comienzo que nos ha llevado poco a poco a ir adquiriendo otro tipo de cartera de clientes en donde ya entran a calar de repente empresas o emprendedores que tienen un tamaño mediano y no solo tienen operaciones en Lima, sino también en otros países. Esa es una proyección que hicimos hace un tiempo cuando participamos en el foro de APEC en Chile pre-pandemia. Y bueno, esto es un poco la ruta que hemos seguido desde nuestro tiempo o desde nuestro año de fundación. En el 2017 empezamos como un proyecto muy sencillo donde ingresabas en un formulario los datos y por detrás todos trabajábamos como monitos apretando teclas y preparando plantillas y se las pasábamos a los abogados para que las aprueben. Bueno, esto ya evolucionó con el tiempo. De hecho, para nuestro primer concurso que ganamos, que fue el de Startup Usil, nos dio el primer empujón para entender de que había un mercado que se estaba desarrollando. Luego llegó la sexta generación de Startup Perú, de la cual fuimos beneficiarios. Y, consecuentemente, esto nos dio la confianza como para participar en el Startup Up, que fue un concurso que llegó a Perú a nivel regional y en el cual obtuvimos una ventana de exposición que finalmente nos abrió la puerta para empezar a explorar otras partes de lo que es la industria legal tech, que es como el desarrollo para terceros, generando una alianza con el Estudio Muñiz en un primer proyecto que se desarrolló en el año 2019. Esta presentación, como les decía, es un poquito pasada ya, pero lo que se viene ahora en realidad es un salto de lo que nos ha permitido aprovechar esta pandemia. Creo que ha evidenciado a todo nivel que digitalizar no solo el comercio, sino también digitalizar los servicios es totalmente viable hoy en día con las herramientas que contamos. Y, pues, en un momento de incertidumbre en el que la mayoría de los proveedores de servicios legales estaban acostumbrados a recibir sus clientes en sus oficinas, pues nosotros ya veníamos preparándonos desde el año 2017 en desarrollar esta actividad con plena normalidad. Entonces, la pandemia fue para nosotros en realidad el empujón que necesitábamos para que nuestro negocio siga despegando. Creo que nada de esto hubiese sido posible sin la colaboración de todos los aliados que hemos forjado a lo largo de nuestra carrera emprendedora, entre ellos Legal Hackers, que realmente es un placer participar con ustedes en todas sus presentaciones cada vez que nos invitan. Y, nada, creo que eso es algo fundamental para el desarrollo de cualquier proyecto de tecnología vinculado a cualquier industria y, sobre todo, en una industria tan conservadora como es la industria legal. Este fue el equipo que se encargó de desarrollar el primer prototipo decente. Como les dije, el primer era un formulario que solo recibía datos. El segundo ya fue algo más elaborado que iba generando documentos automatizados y sintetizando procesos que increíblemente hoy en día en la mayoría de notarías se sigue dando de manera manual. El tipeo de escrituras públicas, el tipeo de contratos que van a legalizar, entre otros documentos que realmente hoy, a través de Legally, hemos logrado simplificar. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Aquí les dejo las redes sociales para que puedan entrar a chequear qué cosas vamos lanzando en el día a día. De hecho, se vienen algunas mejoras en la plataforma, algunas innovaciones adicionales. Este año, como les dije, nos ha servido mucho para aterrizar proyectos que veníamos trabajando y que sentíamos que el mercado no estaba listo para recibir, pues hoy está más listo que nunca y en eso estamos. Así que nada, un gusto haber tenido esta oportunidad de contarles un poco sobre nuestra empresa. Excelente. Gracias, Diego. Como digo, y las preguntas las vamos a... la voy a la ronda de preguntas cuando te concluyo la última presentación y ahora le damos pase a Sebastián González de La Cápsula, La Cápsula de Innovación Legal. Genial. Gracias, Álvaro. Mientras que voy proyectando, me voy presentando de nuevo. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Gracias a Alias Hackers, de verdad, por la invitación. Gracias, Álvaro. Y yo les voy a contar un poquito de cómo iniciamos La Cápsula y yo como cofundador, conjunto con mis tres compañeras de la universidad, hemos creado este espacio súper genial que ahora les vamos a contar un poquito de qué trata. Un segundito que va cargando. Un segundito. Avisan si se ve, por favor. Sí. Genial. ¿Se sigue viendo? Ah, sí. Ya, buenas. ¿Qué tal? Bueno, yo soy cofundador de La Cápsula, junto con Valeria, Ana Lucía, Fabiana, y, este, pero siempre me gusta iniciar las presentaciones que tengo de La Cápsula, o sea, haciéndonos la pregunta de qué rayos es La Cápsula, ¿no? ¿Qué es La Cápsula? Y bueno, La Cápsula inicia como un espacio para crear proyectos de innovación en el derecho. Y en realidad esta filosofía nace un poco más atrás con mi historia. Disculpa que te interrumpa. No está en modo presentación, no sé si quieres ponerlo como presentación. A ver, a ver, a ver, un segundito. A ver, a ver, voy a tratar de nuevo entonces. Ah, normal, igual sí se ve, no es que no se ve, pero si acaso... No está en modo presentación, ¿no? A ver, un segundito. Ahora sí, creo. Ahora sí. Perfecto. Gracias, gracias, Alberto. Y bueno, les mencionaba que la cápsula en realidad es este espacio, ¿no? Para crear proyectos de innovación en el derecho que nace en la Universidad del Pacífico, pero en realidad todo surge a partir de una historia muy genial que tenemos los cuatro en común, los cuatro cofundadores, y es que los cuatro iniciamos nuestras primeras prácticas en estudios de abogados y ahí formamos parte de grupos humanos con ideas distintas, con pensamientos, con distintas formas de pensar y sobre todo formas de trabajar. Y creo que nos pasó un poquito que comenzamos a normalizar cómo practicábamos el derecho y cómo nos veía la sociedad. De un lado teníamos una forma determinada de hacer por ejemplo informes legales que prácticamente era inentendible para los clientes y entendible más bien para el abogado del cliente. Y del otro lado tenemos a la ciudadanía que de repente nos percibía familiares, amigos o hasta taxistas en conversaciones así de viajes que nos percibían como estos agentes que solo lucran y que de repente son corruptos. ¿no? Esta percepción que tenían de nosotros. Entonces nosotros normalizamos esa visión. Y es ahí donde tomamos conciencia que de verdad había una ventana opaca entre el mundo legal y por otro lado teníamos a toda la ciudadanía y a los clientes. ¿no? Una ventana opaca que no nos dejaba conectar de verdad. Había una falta de conexión. Y por ejemplo de ello es este documental que en el 2019 lanzó el comercio sobre el sistema judicial. ¿no? Que ahí notamos claramente la falta de conexión que hay entre el sistema de justicia y los ciudadanos. Entonces lo que queremos nosotros con la cápsula es en realidad conectar al mundo legal con clientes y ciudadanos y hacer que esta ventana opaca que les mencionaba se trasluzca. que haya una conexión entre estos dos mundos. Y una vez que pensamos que esto podía suceder nos comenzamos a pensar y que en realidad la mejor forma de conectar con alguien es empatizando. Y creemos de verdad con mucho entusiasmo que la empatía es la clave para innovar el derecho. Y esta no es una frase cliché ni una frase que nos sacamos de Google de una imagen así de motivacional. Sino más bien esta frase en realidad no lo digo yo sino lo dice la ciencia. Hace muy poco incluso después que nosotros habíamos pensado en el propósito de la cápsula sale este estudio por Catalyst esta organización llamada Catalyst en el que mencionaban que los empleados con líderes empáticos son más innovadores y más comprometidos con que los empleados que tienen líderes menos empáticos. Y aquí quiero detenerme en dos palabras en tres en realidad la empatía puede generar innovación y puede generar mayor compromiso. Esto digamos que cuando salió este estudio y lo mencionamos en una de las reuniones de las Capsule Meet que tenemos fue brutal porque dijimos esto es lo que estábamos pensando en todo momento y ahora se traduce en un estudio hecho por una organización y es verdad. Más empatía más innovación más compromiso. Y era bastante natural que cómo nacieron nuestros valores a partir de esta frase que menciono ¿no? Empatía genera innovación legal porque así los valores de la cápsula nacen a través de esta primera línea que les menciono ¿no? Comprometerse con el propósito conectar con el sentir ajeno y crear ideas que generen valor. Tres valores que incluso la ciencia nos apoya y que dice efectivamente si haces estos comportamientos vas a generar innovación en cualquier campo. Y ahora que yo les mencioné qué es la cápsula por qué surge la cápsula quiero contarles un poco de cómo lo hacemos ¿no? Cómo generamos esta innovación Bueno, de la mano de dos profesores de la Universidad del Pacífico creamos dos estaciones dentro de la cápsula la estación de conexión legal y la estación de orientación de emprendimientos La estación de conexión legal perdón la estación de orientación de emprendimientos que está conformada por Balea Costa Piero Montero Fabián Alvarado y Adara Palomino buscan diseñar una manera distinta de hacer consultorías jurídicas con la finalidad de transformar el derecho es decir utilizar metodologías innovadoras para poder orientar a los emprendimientos y ahí es donde la alianza con la Universidad del Pacífico es tan importante y del otro lado tenemos a la estación de conexión legal donde estamos Ana Lucía y yo Ana Lucía Tawada y yo Sastián González en donde lo que buscamos más bien es conectar al ciudadano con el Estado de Derecho y una de las primeras pinceladas que ya estamos teniendo respecto a esto uno de los primeros proyectos en realidad tienen que ver con comunicación legal en específico ¿no? cómo poder generar una mejor comunicación legal para el ciudadano y ya les vamos a contar más adelante chequeen nuestras redes sociales que vamos a ir lanzando el piloto el primer piloto de esta estación así como de la otra también entonces solo me queda decirles que se sumen a nuestra comunidad nos encuentran en Instagram como La Cápsula y nosotros siempre estamos abiertos a construir espacios de innovación legal sobre todo siendo estudiantes de la Universidad del Pacífico y teniendo digamos como incubando este proyecto sobre todo ahí ¿no? es un espacio especial porque lo que buscamos en realidad es justamente traslucir esta ventana opaca que les mencionaba a un inicio y eso es muchas gracias excelente gracias Sebas la radio primero felicitaciones a las tres los tres proyectos este y a todos los que han han expuesto hasta el momento y efectivamente como he puesto en el chat pueden mandar sus preguntas el público pregunta los comentarios igual voy a plantear un primer tema antes de dar pase a las consultas del público y son tres preguntas que quiero y por supuesto Rafael Nicky Paola cuando quieran intervenir adelante me cortan nomás pero la primera pregunta es quisiera preguntarle a Diego porque siendo además el proyecto más antiguo entonces él ha dicho algo interesante que es hoy la pandemia ha impulsado esto y claro intuitivamente diría si pues la pandemia ha impulsado la digitalización de casi todas las industrias sin embargo estuvo un evento hace pocos días de una de una legal tech un poco más grande en varios países y más bien lo que nos dijo es no la pandemia ha hecho a los estudios de abogados que son y los departamentos legales que son sus principales clientes no es una no tiene un modelo tanto para directamente para usuarios sino dirigido a despachos de abogados o a departamentos legales la pandemia ha hecho que más bien se ralentice la incorporación de tecnología en los servicios legales porque ha sido percibido por los operadores legales por los estudios o por los departamentos legales como un tema accesorio como que no es relevante no es tan necesario entonces de hecho oye no lo urgente para sobrevivir ahorita y esto para cuando las cosas mejoren no no perdiendo un poco de vista la visión estratégica que puede significar la tecnología lo cual me sorprendió un montón porque claro normalmente a todos lados se dice pues que la innovación tecnológica ha dado un súper salto en la pandemia tú que tienes algunos legalidad tiene unos años tú cómo lo ves o sea depende si es que los proyectos se enfocan en usuario final o si se enfocan en otras en empresas servicios legales o empresas departamentos legales de empresas qué es lo que has notado que ha cambiado en los últimos años bueno este gracias por darme el pase Álvaro y espero que con más antiguo no te refieras a más viejo más experimentado más experimentado ok ahora sí este entonces nada eh coincido mucho con la persona con la que con la que tuviste este conversatorio porque efectivamente este dentro de los estudios legales y dentro de las grandes corporaciones el software legal es percibido como un lujo o un artículo eh de repente que sí genera deficiencias a nivel operativo pero no es indispensable y es comprensible esa opinión desde el punto de vista de una corporación o de un estudio de abogados porque naturalmente lo que brinda un este lo que brinda o lo que ofrece como valor agregado eh un estudio es pues la calidad del servicio en donde lo que más es importante es la experiencia que pueda tener el profesional el profesional para resolver ciertos acertijos o ciertos problemas que se le pueda presentar a su cliente sea interno o externo interno si hablamos de una corporación y externo cuando hablamos de un estudio de abogados entonces es natural que lo perciban como tal y es natural que si efectivamente se ralentice la implementación de nuevas tecnologías o software legal en este tipo de de mercado no sin embargo eh para quienes estamos brindando servicios al usuario común es hemos percibido el mismo efecto de ola que se percibió en el e-commerce no por qué porque básicamente había una o se despertó una masa de de demanda de clientes que no querían movilizarse hasta un punto en donde sólo podían ser atendidos de manera presencial entonces si la naturaleza definitivamente como como ya estabas adelantando responde a perdón si como estabas adelantando responde todo esto a la naturaleza de cuál es tu mercado y en función a eso es lo que ha hecho que algunos negocios tecnológicos o tomen un impulso o simplemente pues se vean digamos que algo algo un poco comprometidos con esta desaceleración de la economía pero yo creo de que en realidad aquí lo lo fundamental para cualquier empresa para cualquier proyecto así no haya comenzado así esté en papeles si esté a punto de empezar debería ser pensar o repensar hacia dónde enfocarse creo que la pandemia para algunos fue una oportunidad para aprovechar y para otros una oportunidad para redescubrir entonces al final todo yace en eso si tu mercado eres un mercado que de repente percibe tu servicio como algo más de lujo que indispensable pues habría que reenfocar el objetivo las soluciones que estás brindando nada más este es mi opinión buenísimo gracias Diego ahora en el caso de soluciones legal tech que están más enfocadas al usuario final por ejemplo ahí hay esta pregunta para cualquiera del equipo de de aló no ustedes tienen particularmente este 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 giro adicional que con el tema del del quechua ahí dieron un número muy interesante la cantidad de personas quechua hablantes o imagino que serían personas que su primera lengua es el quechua más allá de que hablen también español y que es una limitación o sea digamos si el derecho es complejo el lenguaje legal es complejo para cualquiera que no sea abogado imagínate si además si si no está en en español las normas están en español no están en quechua entonces el enfoque que ustedes le dan al usuario final que se dirigen tanto al quechua hablante como al no quechua hablante el hispanohablante donde creen que ha estado el digamos donde ven ustedes que está el gran problema por solucionar porque una una startup exitosa es aquella que busca desanudar un nudo que las plataformas o las soluciones tradicionales no alcanza no hay suficientes abogados en el grupo hay un montón de abogados creo que estamos esto fue otro dato que me dio el de la persona del evento en hace unos días es en Lima tenemos 130 mil abogados y hay 130 mil estudiantes de derecho en este momento entonces aparentemente no es un tema que no haya quien brinde servicios legales entonces como solución como usted solución digital ¿qué problema es el que encontraron y es el que quieren arreglar? Hola Laura muchas gracias por tu pregunta y también gracias a Día Hacker por la invitación bueno el problema que nosotros hemos encontrado es esta falta de accesibilidad al derecho por un lado para los emprendedores la información está al alcance y los servicios actuales o sea los servicios convencionales que serían estudios de abogados incluso abogados independientes o una búsqueda en Google no logran resolver este problema de la búsqueda de documentos a un precio accesible y por otro lado el otro problema que resolvimos es la accesibilidad debido al idioma entonces lo que encontramos en la parte del idioma es de que bueno ya mostramos las cifras de quechua hablantes y encontramos de que también ha aumentado la conectividad en el Perú y hemos encontrado que incluso o sea ha aumentado la conectividad en el Perú pero no está aumentando esa accesibilidad al derecho entonces el problema que hemos encontrado es de que no hay suficiente información accesible en el idioma quechua entonces nuestra solución lo que hace por un lado es permite a los emprendedores poder automatizar documentos leales esos documentos pueden ser por ejemplo una carta al poder simple puede ser unos términos y condiciones una política de privacidad y por otro lado nuestra solución también busca ser el derecho más accesible para quechualantes a través de un blog informativo y este blog lo hacemos tanto en español como en quechua para que cualquiera pueda leerlo sí solo para complementar Álvaro y cerrar porque desde la industria del derecho es un poco complicado viendo la cantidad de abogados lo principal es que usualmente no digo que a todos al abogado se le hace difícil escribir en simple la simpleza para el mundo del derecho es algo que le ponemos la cruz entonces nosotros hemos encontrado que usualmente las personas no entienden las palabras justo como decía Diego es bien complejo que las personas entiendan palabras tan complejas y que los abogados pueden adaptarse a este tipo de personas y por qué los quechualantes porque de una u otra manera tenemos personas que quieren estar informadas pero lamentablemente no tenemos el manejo de ese idioma nosotros trabajamos con voluntarios que nos apoyen a la traducción del quechua chanca porque creemos que las personas pueden estar informadas independientemente de que quizás el quechua no sea su primer idioma o el español no sea el primer idioma lo principal está en que cuando tú buscas eso en quechua automáticamente el blog va a salir para poder guiarte y que puedes empezar tus emprendimientos sin que la barrera del idioma sea un inconveniente perfecto gracias Rafa dale gracias Daniela qué tal cómo están yo tenía una pregunta para nuestros amigos de la cápsula estaba también leyendo un poco de ustedes antes de esta presentación y me encanta esta idea de empatizar para innovar en el derecho usualmente los abogados nos suelen retratar como precisamente esas personas no tan empáticas digamos más ajenas a la realidad personal de sus clientes y un poco más que ven nombres y DNIs en los documentos que pueden elaborar ¿qué tan difícil ha sido para ustedes de lo que han experimentado hasta ahora encontrar abogados gente inmersa en el mundo del derecho dispuesta a en realidad tomar un camino empático de la profesión y también en la innovación? Genial Rafael muy buena muy buena pregunta porque es algo que digamos ha sido difícil porque encontrar personas que realmente conecten con esto con este propósito pero felizmente algo que nos ha ayudado mucho por lo menos de manera interna tanto entre los miembros como con los profesores que estamos trabajando es hacer algo que nosotros llamamos rituales nosotros tenemos rituales por cada valor que tenemos para poder justamente fomentar esta práctica entre nosotros mismos porque incluso hay muchas veces que nosotros trabajamos en estudios o alguien trabaja en un estudio y de repente lo que buscamos es que la forma de trabajar sea muy parecida tanto a nivel personal como a nivel profesional y que la empatía no solo sea en el trabajo o sea en la cápsula sino que la lleven en realidad a todos los espacios de su vida entonces hacemos algo que se llama rituales que son básicamente hábitos pero a propósito digamos así le llamo hábitos a propósito en donde hacemos prácticas de dinámicas de cómo empatizar con el otro entre nosotros y así fomentamos cada vez más la empatía y lo medimos y así sale por ejemplo el valor del mes el miembro que ha ganado el valor del mes en este caso de la empatía o sea digamos que usamos ese tipo de metodologías interesantes justamente porque creemos que si bien estamos en un mundo del derecho en el que tú bien mencionas es bien difícil encontrar gente que empatice creo que estamos partiendo de nosotros y luego vamos a comenzar a hacerlo a través de nuestros proyectos y yo sé que más gente se va a sumar a esta filosofía y lo que buscamos en realidad es tratar de generar una comunidad alrededor de todo esto gracias Sebastián creo que hay una pregunta más del público yo tenía una antes y con eso cierro mi participación y esta va un poco para los equipos de Halo y de Legal tomando un poco lo que cuenta Sebastián si bien es cierto que ahora la tendencia del derecho o lo que se busca en algunas partes del derecho es la innovación y la automatización y una respuesta rápida que no requiera muchos caminos también es cierto que hay cada vez más una despersonalización del servicio o al menos ese es el efecto de la automatización en su experiencia digamos tratando a personas les ha pasado que las personas aún siguen queriendo hablar con un humano que les cuesta un poco a veces digamos estar en lo frío de su computadora sintiendo que atendieron alguna necesidad legal y lo dejo para cualquiera de los dos que quiera responderlo Sí Rafael muchas gracias por tu pregunta quisiera comenzar yo bueno lo que ocurre al menos en nuestra experiencia sí se ha ocurrido de que siempre se quiere tener ese contacto con un humano de hecho en nuestra web en nuestro producto hemos puesto ahí arriba un número de WhatsApp incluso en el editor de documentos hay un botón ahí bien grande de WhatsApp y la gente le ha dado clic incluso a un lado porque muchas veces quiere saber que hay un humano detrás de este servicio y eso es algo normal que ocurre en realidad con todos los servicios y productos que son innovadores siempre hay un producto que siempre cuando sale un producto innovador los primeros usuarios van a ser early adopters o innovators entonces esos dos primeros grupos son los que primero se van a arriesgar con tu producto y ellos van a ser quienes van a contar que tu producto realmente sirve y ahí es donde vendrían los later adopters o ya al comenzar esos dos primeros grupos de usuarios son quienes te van a comprar entonces yo creo de que ahorita como nuestros productos en el caso de Logo es un proyecto innovador si estamos apuntando en estos dos grupos los innovators y los early adopters y si se ocurre de que quieren saber de que hay un humano detrás y es algo que va a ocurrir y es algo que hay que saber manejarlo pero con el tiempo lo que va a pasar es que esos dos grupos de usuarios van a ir contando y ya se va a ir poco a poco normalizando contar con servicios legales en una página web así como hoy día alguien compra por internet o alguien sin necesidad de hablar con un humano o alguien compra sus vuelos sin necesidad de ir al counter de la aerolínea etcétera entonces creemos que es algo de que se va a ir adaptando con el tiempo sí y solamente también para poder complementar lo que dijo Pau algo importante es que nosotros no queremos despersonalizar completamente la automatización es por eso que hemos en la estructura de la página web hemos puesto referentes didácticos para que la persona no se sienta sola y que cuando tenga alguna duda no tenga que necesariamente ir a Google a buscarlo con palabras que no entiende si no le hacen clic en pop-ups que le indican qué tienen que poner qué no tienen que poner qué significa tal cosa porque queremos estar con ellos mientras tienen la experiencia de la automatización ¿no? de igual manera nosotros estamos pensando en un futuro a ver cómo podemos mejorar todo este sistema de contacto pero lo principal es que no olvidemos el propósito nosotros estamos para solucionar en minutos lo que ellos quieren lo que ellos necesitan en ese momento entonces la rapidez no implica la despersonalización mientras nosotros le brindemos una experiencia al usarlo y no sea solamente una página en blanco no sé si Diego tú quieres complementar algo sí claro este bueno gracias por la oportunidad de dar una respuesta yo todavía me acuerdo cuando recién empezábamos con nuestro primer MVP y no llegaban clientes ¿no? este y le poníamos un harto punche o sea estábamos sudándola ¿no? pero no llegaban los clientes y un día como decirte un viernes ya para cerrar la semana este se me ocurre revisar la parte interna de la plataforma ¿no? donde se iban registrando y siempre había un montón de por ahí personas que habían dejado sus correos alguno que decía wxyz arroba gmail.com siempre hay gente probando metiéndose a husmear que había por ahí pero nunca nada real y de pronto me doy cuenta que había un correo real y me meto a ver la información de ese usuario que me aparecía solo su correo y era una persona que había llenado absolutamente toda la información del formulario y ya había pagado y había pagado hace como cuatro días y yo tan poca fe le tenía a la plataforma que recién después de cuatro días me había dado cuenta que habíamos hecho nuestra primera venta 100% online sin tener comunicación con esta persona y ese fue el momento de eureka y decir ok hay gente que está dispuesta a hacerlo entonces creo que ese fue nuestro primer nuestro primer rayo de luz como que nos dio la esperanza para para empezar a generar cada vez más tecnología detrás de de Legally y hoy en día por ejemplo hay un sinfín de herramientas que te ayudan realmente a la automatización de procesos dentro de la empresa donde no necesariamente tienen que estar totalmente vinculados de cara al cliente sino también de manera interna para el desarrollo y la simplificación del propio negocio porque cuando estamos hablando de una startup no solo hablamos de la tecnología que le sirve al usuario sino también hablamos de la tecnología que optimiza la operatividad del negocio y que es lo que finalmente hace que un negocio pues mantenga costos reducidos y te permita a ti escalar como empresa entonces hemos logrado implementar alguna de estas herramientas como un chatbot en Facebook donde a veces a las 3 de la mañana estoy viendo mi celular que me está estoy recibiendo los mensajes de personas que entran y le dan click a una pregunta ¿cómo registrar mi marca? si ya tengo registrada una marca ¿puedo registrar otra marca más? o cosas sencillas preguntas que a veces podrían ser respondidas con un signo o alguna respuesta contundente y no es necesario realizar una llamada entonces hay mucha 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 gente que hoy en día ya está dispuesta a digamos que mantenerse mantener ese contacto frío como bien decían con una computadora sin necesidad de conversar con alguien sobre todo para la etapa de investigación porque hay que entender aquí al usuario de una manera diferente y me refiero a que están las personas que efectivamente necesitan aclarar sus dudas con alguien y tener la seguridad que alguien se le está diciendo pero hay mucha gente que antes de de conversar con alguien prefieren investigar por sí mismas y encontrar la información porque también hay un cierto grado de compromiso que estas personas sienten al conversar con alguien y sentir que de repente ya es un compromiso de comprarte entonces hay que explorar un poco bien cuál es el tipo de usuario que uno está buscando para captar y convertirlo en cliente para entender también cómo llegar a ellos y aprovechar los canales que ya existen o sea para qué inventar la rueda nuevamente existen chatbots en facebook existen respuestas automatizadas a través de whatsapp son canales de comunicación que son muy cercanos a las personas y de cara digamos que eso es de cara al cliente y de la fachada hacia adentro también hay herramientas que se pueden de alguna manera acoplar a la operatividad y a tu propia plataforma si es que ya la tienes desarrollada esto por lo menos es lo que a nosotros en gran parte nos permite elevar la productividad y no solo eso sino que conforme vamos captando abogados para incluirlos dentro de nuestro pool que son las personas que en muchos casos terminan desarrollando servicios que requieren de un nivel de atención más complejo que una simple automatización pues nos permite trabajar con estos profesionales de una manera muy eficiente en donde ellos también ven un beneficio porque definitivamente ya no tienen que ponerle tres horas cuatro horas a un cliente sino resuelven los problemas en una entonces pueden ofrecer una tarifa mucho más competitiva para Legally llegar a un acuerdo con nosotros y brindarle un servicio excelente al cliente que es lo que finalmente estamos buscando nosotros como objetivo excelente gracias Diego ahora si abrimos un poco las preguntas al público en general y por supuesto también a los organizadores Mariana es la que primero tiene la mano levantada Mariana si quieres encender tu micrófono adelante hola como están felicitaciones a los tres proyectos me han gustado mucho y tenía una pregunta específicamente para los chicos de la cápsula quería conocer y que nos puedan explicar qué metodologías utilizan para llevar a cabo sus proyectos y cómo así han hecho para prepararse para tener los conocimientos en temas más relacionados al diseño porque al menos en las facultades de Derecho tradicionales no solemos tener ese tipo de formación entonces no sé si ustedes la tienen en la Pacífico monstruo pero si es que no cómo han hecho para poder tener ese conocimiento y formarse en esa rama también Genial gracias Mariana por la pregunta es es muy genial porque en realidad esto hacía una construcción digamos ligándolo con la pregunta que me hizo hace un rato Rafael una construcción bien interna y hemos comenzado desde nosotros capacitándonos entre nosotros mismos a ya utilizar digamos metodologías para los proyectos que vamos a utilizar o vamos a realizar y dentro de estas metodologías una de ellas es el legal design hemos tenido la oportunidad tanto Ana Lucía como yo de estar en un curso de legal design que fue en Colombia y yo siempre he sido apasionado también del diseño o sea siempre me ha encantado diseñar y creo que siempre he encontrado ese nicho justo en el derecho que es algo que no encontraba y eso siempre lo comparto algo que nosotros tenemos en la cápsula es que si tú aprendes algo lo tienes que enseñar a los demás y eso es algo que hemos practicado mucho entre nosotros entonces digamos que hemos trasladado ese conocimiento ese es uno legal design luego en el caso de la orientación de startups la estación de orientación de startups utilizan más bien un método masocrático justamente porque buscan que la experiencia sea mucho más valorada es como si bien saben cómo poder lidiar con una orientación en startup pero buscan más aprender en el campo y si se comete un error se arregla y se falla rápido como dicen fallar rápido y fallar barato y eso es una práctica que también tenemos del otro lado en la estación de conexión legal ahora para el primer proyecto hemos utilizado la metodología de Lean Lean y bueno ahora que todo el mundo le pone Lean a las metodologías pero digamos es Lean Startup y ahí eso combinado con Lean Design esas son las dos metodologías que estamos utilizando para el primer piloto que lo vamos a lanzar muy pronto gracias y si me permiten una última pregunta sobre esto último son solo ustedes cuatro los que están en la cápsula o es un plan que incluye estudiantes de la universidad o cuál es el plan que tienen digamos para los años que vienen genial es en realidad somos seis son dos en la estación de conexión legal que es donde más practicamos el Lean Design y cuatro personas que están en la estación de orientación de startups cuatro estudiantes todos somos estudiantes o egresados de la universidad del pacífico y hay dos profesores que nos apoyan mucho con el tema de tener la información correcta de poder nos asesoran bastante entonces el plan en realidad es sumar a más gente o sea lo que buscamos con la cápsula y es algo que siempre decimos los chicos entre nosotros es que queremos que la cápsula vaya más allá de los fundadores es decir que si nosotros no estamos que eso siga caminando y para eso lo importante es formar comunidad y para formar comunidad justamente están estos rituales que le mencionaba Rafael en un inicio ven que todo está muy interconectado y eso es lo que nos encanta porque como que sentimos que todo está encajando y eso digamos que es un privilegio tener a todos los chicos súper entusiasmados por eso porque sienten que todo tiene sentido a partir del propósito que les mencioné en la presentación gracias hola que tal felicitaciones a todos los proyectos en verdad me parecen súper interesantes y felicitaciones yo tengo una duda que es como así pueden o sea si bien han ido modificando los MVP y estos han ido variando de qué manera con qué herramienta o con qué herramientas o cómo han hecho para poder trackear qué tanto está funcionando la herramienta más allá de los ingresos monetarios me imagino pero es como cómo han podido identificar esos pequeños cuellos de botella o cosas que hay que mejorar que a veces cuando uno está diseñando este MVP o lo testea con la gente no se no se pueden identificar hasta cuando ya la herramienta ya está 100% en operación esa sería mi pregunta para el que quiera responder no se peleen perfecto entonces empiezo yo Pau muchas gracias por tu pregunta bueno principalmente luego doy pase a Pau para que hable un poco de cómo realizamos el traqueo efectivo cuando lanzamos ese primer MVP pero primero nosotros buscamos que este proyecto cuando era solamente un proyecto y no lo que es ahora que es Allow era totalmente distinto nosotros queríamos hacer tres cosas a la misma vez queríamos ser un blog queríamos ser un automatizador y un como un marketplace de abogados sin embargo al mercado era era mucho mucho capital humano para tantas cosas y tuvimos que enfocarnos en uno tuvimos que tomar decisiones y con nuestros advisors que nos ayudaron cuando solamente nos encargamos de la plataforma porque nosotros mismos lo creamos nosotros mismos lo desarrollamos habían dos cosas el primer testeo lo abrí abríamos nuestra página web y nosotros mismos buscábamos proyectábamos los correos proyectábamos los usuarios y realizábamos los documentos para ver qué tanto hacían era un trabajo donde los chicos tenían que pasar todos los documentos que hacíamos con los textos y esas codificaciones extrañas que es un mundo muy interesante que Pablo lo puede explicar mejor después pero justo ahí veíamos hay que corregir esto no despliega lo siguiente no despliega lo otro pero lo importante es que el MVP se va corrigiendo con el feedback de la gente es lo más importante cuando sacamos nuestra primera prueba gratis que fue la carta de renuncia recibimos un montón de personas inscritas un montón de en verdad un montón de personas que querían renunciar al parecer porque teníamos datos completos teníamos todo listo y dijimos wow estamos bien y cuando preguntamos oye qué tal lo has probado sí me gustaría hacer esto me gustaría otra que agregar el nombre del gerente que la fecha te pueda decir oye hay que agregarle estos parrafitos que le estaba comentando de los 30 días para pedir la renuncia que sean de manera automática hay que agregarle unas cláusulas que puedes quitarlas tú si quieres entonces íbamos de la mano del público porque en el primer momento necesitamos feedback directo contactábamos a las personas nosotros tenemos una política de protección de datos personales también está súper clara entonces respecto de lo que habían aceptado este tipo de políticas nos contactábamos con las personas cercanas y pedíamos feedback luego justo ahí Pau va a poder hablar de cómo hacemos este tema de Google Trends porque también lo buscamos ahí vimos un montón de personas que ingresaban a LOW no necesariamente por algún post sino porque buscaban cosas en Quechua y salíamos y eso era súper interesante y lo más importante es que existen errores que se están corrigiendo porque la automatización es así siempre va a haber una mejora siempre se puede optimizar y siempre hay cosas o redacciones que se pueden mejorar pero vamos de la mano con los comentarios de las personas no sé Pau si te gustaría hablar un poquito más de la parte de ingeniería sí Daniela bueno como menciona Daniela sí al inicio sí usamos bastante bueno seguimos usando bastante el feedback de los usuarios para mejorar el MVP y al inicio no teníamos como que una herramienta tan sofisticada para copilar este feedback en realidad era por WhatsApp no más que llegaba un WhatsApp de alguien que decía oye he probado tu página y esto me ha fallado creo que esto podrías mejorar etcétera y ya pasando herramientas ya un poco más profesionales bueno una que se usa bastante en el mercado es el MPS el Net Promoter Score entonces ahora cada vez que alguien termina de editar un documento se le pregunta que evalúe qué tan probable es que lo recomendaría al 0 al 10 entonces de esta manera te permite evaluar el Net Promoter Score o sea qué tan probable es que lo recomiendes más o menos un nivel de Net Promoter Score como que o sea un nivel bueno sería más de 50 y esto se calcula preguntándole qué tan probable es que recomiendas de 0 al 10 y calculas el porcentaje de promoters que son quienes pusieron 9 y 10 y lo descuentas del porcentaje de Tractors que es del 0 al 6 me parece entonces este es un ejemplo de una herramienta o sea puedes poner una encuesta digamos al final de tu producto otras herramientas ya un poco más sofisticadas que también hemos implementado son una que se llama Full Story esta por ejemplo te deja grabar la pantalla y te deja ver en qué parte de tu usuario se queda estancado y ya luego mejoras eso y otra herramienta también bien interesante también que se usa bastante en el mercado sería Amplitude bueno o sea te permite trackear todas las acciones de tu usuario y te permite establecer un funnel de conversión o sea donde primero el usuario visita tu página luego se registra luego compra y luego termina su documento entonces te ayuda a ver como que en qué etapa del funnel se quedó y si bueno esas serían unas herramientas pero en general al inicio como Temvipi no tiene tantos usuarios la verdad si tienes una herramienta manual como el Whatsapp yo creo que es más que suficiente muchas gracias Paolo en verdad que importante tener un ingeniero en el equipo me da la mente gracias gracias ahí no sé si tú Diego quieres comentar algo sobre ese punto bueno sí en realidad este considerar también que así como o sea definitivamente en etapa temprana como como bien comentaba Daniela pues lo fundamental es tener contacto directo con el usuario ¿no? es quien te va a dar un mejor feedback y un alcance bien claro de cuáles son los puntos de mejora este y sobre todo porque en una etapa temprana pues no hay mucha tecnología dentro de la plataforma pero esto no quita de que no se puedan poner algunos flags que se levanten este como y esto es para conversar una vez más con un ingeniero o quien te esté desarrollando el proyecto ¿no? o sea creo que no se puede prescindir de de ese capital humano este y colocar puntos claves como el contador de clics en los botones o implementar otras herramientas sobre todo a nivel comercial que me parece fundamental porque el fin de cualquier proyecto cualquier negocio es que sea rentable ¿no? entonces esto solo lo mides con la conversión de clientes y para tener eso presente pues las herramientas que por definición son las las ideales es Google Analytics por ejemplo en Google Analytics tú puedes tener un claro seguimiento de por dónde es que está navegando tu usuario hacia qué secciones de tu página se va y dónde fuga ¿no? entonces tranquilamente puedes ir probando agregando cierto contenido o cierta ciertas pausas o pautas dentro de de cada ventana para ver si es que eso va generando algún impacto así mismo hay herramientas como el Google Tag Manager que te permiten también trackear este por dónde es de que están cliqueando si es que tienes un video de YouTube dentro de la página si es que lo miran cuántas personas lo miran y y de dónde provienen esas vistas ¿no? si es que son usuarios de de este de Google Chrome o de Internet Explorer de Windows o de iOS este de qué país provienen de qué provincia en qué horarios toda esa información de hecho de la traquea Google Analytics simplemente incrustando una etiqueta dentro del código de la página que es una tarea bastante sencilla por la cual no les deberían cobrar muy caro tengan eso presente este y y ya está o sea solo Google Analytics les brinda muchísima información si es que ya tienen una página web corriendo gracias Diego buenísimo Adri gracias bueno una vez más felicitaciones a los tres emprendimientos que han presentado de verdad son súper interesantes este y además que creo y creo que hablo por el resto de de quienes nos acompañan ahora que contribuyen bastante a la a la comunidad bueno mi pregunta no era puntualmente hacia un un emprendimiento o una iniciativa sino hacia para todos este y también respecto a la industria en la que estamos ahora que es la innovación legal y legal tech y el tema de automatización se se que algunos emprendimientos o proyectos han nacido antes en la pandemia me imagino que con la pandemia ha tenido un pequeño boost este por el tema del distanciamiento que todo el mundo está en sus casas y que las cosas se tenían que hacer sí o sí de la computadora pero vemos que las cosas o la vida ya se está reanudando a como era antes entonces quería preguntarles a los tres este cómo veían la industria legal tech de acá a dos tres o cuatro años este con qué propuestas nuevas con qué nuevas soluciones o con qué problemas nuevos también que podamos afrontar a futuro genial ya que nadie se anima voy primero voy primero gracias Adriana por la pregunta yo creo que el tema de innovación legal sí efectivamente con la pandemia yo recuerdo esa anécdota con con Ana Lucía que es una de las cofundadoras que antes de la pandemia yo estaba en intercambio y no me encontraba en Perú y ella tampoco entonces estábamos en estos dos ecosistemas legales en otros países en Ana Lucía en Colombia y yo por Europa y y nos y nos nos llamamos y nos contamos oye están haciendo esta cosa que están innovando así en la facultad de derecho este país que no sé qué y en ese momento no existía pandemia entonces decíamos como wow qué genial esto debería haber en Perú y cuando surgió la pandemia no te miento y Ana Lucía es testigo de que cada vez más se comenzó a hablar del tema de innovación automatización este y todo lo que tenga que ver con tecnología y derecho o sea fue un boom o sea yo creo que hubo webinars hasta por gusto de todos esos temas entonces yo creo que sí ha sido un ha sido un un boost muy interesante incluso hay un libro muy recomendado que se llama Online Courts de Richard Saskin si es que lo quieren leer que justo relata un poquito cómo ha sido pre y post pandemia el tema del sistema de justicia y que parece interesante una muy buena lectura y y de la mano de eso digamos también quisiera responder ya desde el lado más académico que es donde estamos nosotros como cápsula y creo que también la academia tiene que tener un papel muy importante en Perú por lo menos de formar abogados que tengan este entendimiento de la tecnología que felizmente por ejemplo en la UP tenemos un curso justamente de derecho al emprendimiento e innovación y de la mano de la decana Cecilia O'Neill que es la que está incentivando cada vez más este tema y yo creo que también a raíz de la pandemia pero ella siempre ha querido tener que la innovación legal tenga mucha aparición en la facultad y yo creo que esos roles van a ser vitales porque si no vamos a seguir generando abogados que no tengan entendimiento de la tecnología que no se puedan adaptar que no puedan ser empáticos etcétera etcétera yo también quería agregar algo a eso y de hecho como dice Sebas los abogados han tenido que adaptarse a estas medidas de tecnología pero creo que algo que de repente nos impacta más a nosotros como emprendedores son los consumidores y en verdad la población en general ha tenido que adaptarse a la tecnología ahora casi todos los recursos que se presentan son por mesas de partes virtuales entonces la gente está prácticamente obligada a eso y lo bueno o lo positivo que podemos sacar de esta nueva modernidad nuevo mundo prácticamente es que las personas comienzan a confiar en la tecnología que era algo que antes no hacían o sea creo que personas de repente que han vivido siempre presentando documentos en una mesa de partes presencial no se imaginaba que ahora estaba obligado a hacerlo todo virtualmente y saben por la experiencia que han tenido en pandemia que eso en verdad funciona que en verdad los documentos si son entregados que pueden hacerle un seguimiento de repente un poco más rápido o por ejemplo las vigencias de poder que antes se tenían que pedir en la zona y ahora solo las puedes pedir virtualmente o algunos documentos que ya son indispensables que iban a ser virtuales entonces eso nos ha beneficiado bastante en cuanto a temas de confianza porque creo que las personas que se acercan a nuestros proyectos tienen esa barrera que es de en verdad esto funcionará o no funcionará mucho más allá del dinero creo que es más el sentido de que les llegue por correo al menos en nuestro en nuestro emprendimiento el documento final y bueno ahora se han dado cuenta que eso sí funciona Sí solo también complementando a Vale y creo que somos porque somos de la misma escuela UP algo que hay que rescatar de cómo era en la época pre-pandemia que estaban poquito a poquito entrando los temas de smart contracts blockchain no justo recuerdo un curso desde mi experiencia que fue derecho a tecnología también y derecho a innovación uno de ellos fue justo un viaje que tuvimos Argentina donde comenzamos a ver un poco más de blockchain y vimos cómo podía impactar implementar este tema por ejemplo para diversos concursos o por ejemplo licitaciones públicas por la trazabilidad que podrían tener si me preguntan qué pasa cada cuatro años yo espero en caso se invierte en tecnología y en capital humano en el Perú por parte del gobierno que se puedan generar centros de innovación donde las personas puedan generar ideas ¿no? en Argentina por ejemplo era muy fácil que las personas generen ideas en un lugar se sienten y comiencen a pensar fuera de la caja otro punto importante que creemos que nos ayudó bastante en la universidad es que tenemos cursos por ejemplo de design thinking de analytics de phyton diversos cursos que no solamente la universidad los brinda sino también hay grupos de chicos que enseñan a los demás que es importante como base para las futuras generaciones ¿no? nosotros por ejemplo nacimos en plena pandemia nosotros nacimos en plena pandemia y nos dimos cuenta que el mindset no solo tiene que cambiar desde nuestro lado sino del lado del usuario porque si bien es cierto hay mayor tendencia al consumismo por internet las ventas online también hay mayor tendencia a la desconfianza y lo que nosotros creemos es generar esa confianza ¿no? por eso si me preguntan a mí cómo es y no solo hay que esperar en el caso que el Estado no lo haga dentro del sector privado comenzar a implementar e incentivar a los trabajadores a pensar fuera de la caja usualmente nos estancamos y creemos que no solamente abogados cualquier tipo de personas que nos estancamos en una cosa tan chiquita un problema que pueda tener solución pero no una solución usual ¿no? sería interesante que las empresas puedan invertir un poquito en estos cursos en agile en desarrollo de proyectos para poder generar no solamente una cartera de clientes para cada empresa para mejorar sus procesos internos sino para incentivar a su propio personal a mejorar continuamente sus procesos porque lo que yo personalmente considero y creo que todo el equipo de agile también es que nadie conoce más su chamba que la persona que lo trabaja y si esta persona está capacitada y se le brinda las herramientas para proponer soluciones vamos a comenzar a todos a tener mucho más impacto en la innovación y la tecnología mejorando procesos y creando algunos buenísimo la verdad que muy muy interesante la hora avanza son 8 y 8 y 28 no sé si es que hay alguien una pregunta final del público o de los coordinadores alguien que una pregunta de cierre estoy leyendo el chat hay una pregunta de Fabián Alvarado la ha hecho por escrito una pregunta para el team de legal o de legal la necesidad va limitada a tema de constitución o también a cualquier otro aspecto legal que pueda afectar a nuestro modelo de negocio bueno nuestros servicios se han ido nuestro portafolio de servicios se ha ido incrementando con el desarrollo o la evolución del startup de hecho en este momento nuestro portafolio ha crecido bastante tenemos más de 20 servicios podríamos estar hablando de los 30 servicios aproximadamente dentro de los cuales algunos están totalmente automatizados y otros se brindan por su naturaleza de una manera más tradicional y es aquí donde entran a calar en realidad los profesionales o los abogados que hacen parte o se asocian al pool en donde encontramos algunos que son practicantes legales u otros que son abogados ya digamos que de trayectoria y dependiendo de esto pues ellos participan en distintas etapas de los servicios a nuestros clientes de hecho si es que alguno de los presentes les interesa pueden escribirnos este por las redes sociales para que nos contacten directamente amigo a mi socio o escribirme a mi correo que es bien sencillo de recordar es dddiego la d arroba legaly.pe eso es todo este y nada y conversamos de hecho nos interesa mucho estar en contacto con eh todas las personas que estén interesadas en este tema de legal tech y que quieran de alguna manera eh introducirse en una startup que ya viene un tiempo explorando este esta innovación excelente buenísimo Diego bueno si no hay más este preguntas eh le doy el pase a a Paola para el cierre del evento y les agradezco yo soy muy contento de haber tenido a los tres equipos acá muy interesante y estoy seguro que ustedes son la la punta de lanza de los procesos de innovación en la industria legal acá en el Perú así que felicitaciones gracias chicos por por este esta súper interesante charla que hemos tenido yo he aprendido también bastante eh y como dice este Álvaro es crucial continuar con gestando este ecosistema de innovación legal y y animar a toda esa gente que de repente hoy día ha escuchado a estos emprendedores y se ha sentido motivado o tiene una idea que quiere ejecutar hace tiempo pero piensa que es muy complicado o que no está o que el mercado legal no está listo que que vean que si se pueden hacer las cosas que que chicos incluso mucho menor que yo haciendo cosas increíbles eh y en verdad los felicito y y los animo a toda esa gente que de repente se siente inspirada a que a que dé el salto ¿no? y que actuemos con la empatía que creo que eso es lo que más necesitamos y que va a revolucionar al final el mercado de la innovación legal así que muchas gracias nos vemos en el próximo meetup igual saben que si tienen alguna sugerencia les parece interesante algún tema o quisieran ahondar un poco más pueden enviarnos un correo eh por nuestras redes o escribirnos o incluso si ustedes tienen un buen pensamiento o algo que quieran conocer así que muchas gracias nos vemos pronto y estamos conversando vamos a ver